Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia Ya dijo que él escribió esos milagros, esas señales para que las personas crean en Jesús En este estudio de esta semana vamos a ver tres señales, tres milagros que van a presentar la divinidad de Jesús Uno de ellos lo encontramos en el capítulo número 6 del Evangelio de Juan Y hoy domingo vamos a ver la alimentación de los cinco mil El estudio nos presenta una similitud entre una ocasión en que Moisés estaba hablando al pueblo Y también cuando Jesús está en un monte hablando al pueblo Jesús ve que las personas ya están cansadas, ya llevan varias horas allí escuchando sus temas Entonces Jesús se interesa en alimentar a esas personas Dice a Felipe que se provea una solución para alimentar a esas personas Está probándolo y Felipe reacciona como ser humano que hace los cálculos y dice Ni consiguiendo muchos denarios podríamos comprar, ni 600 nos alcanzarían para alimentar a tan grande multitud Cuando Moisés está hablando al pueblo También Dios hizo una prueba al pueblo Y sabemos que el pueblo no pasó la prueba Dios alimentó al pueblo con maná Recibieron el alimento material todos los días Por 40 años que peregrinaron en el desierto Es un milagro poderoso, solo lo puede hacer Dios Aquí vamos a ver a Jesús haciendo un milagro poderoso Alimentando a 5000 hombres, más mujeres y niños Con 5 panes y 2 peces Jesús va a hacer una multiplicación Y va a permitir que todas esas personas sean saciadas Y no se les dio un poquito sino se les dio suficiente Y al final van a recoger de todos los pedazos 12 cestas Como las 12 tribus de Israel Así que hay cierta similitud entre lo que aconteció en el tiempo de la Pascua Cuando iba a ser liberado el pueblo de Egipto Y en el tiempo de la Pascua cuando Jesús estaba enseñando a las personas la doctrina Y ahora tiene esa oportunidad de alimentar a las personas que estaban ahí escuchándolo Muestra la divinidad de Jesús esta señal Eso es lo que Juan quiere que quede claro Milagros, ya sabemos que hasta el enemigo hace milagros Milagros y señales Pero también milagros que fueron hechos por hombres Bajo el poder de Dios Instrumentos de Dios hicieron milagros poderosos Pero aquí es un milagro Que tiene que ser divino Tiene que ser Dios el que lo hace Y Jesús va a mostrar su divinidad a través de ese milagro De esa señal La alimentación, la multiplicación Sustentar a las personas con algo que proviene De Dios de ese poder Que solo Dios tiene En el tiempo de Moisés se anunció que habría un profeta Similar a Moisés, semejante a Moisés Y era a Jesús A quien debían oír A ese profeta Y es Jesús el que está haciendo milagros Y señales poderosas para mostrar Su divinidad Y presentar el plan de Dios Vamos a estudiar durante esta semana Que a pesar de las señales Poderosas, contundentes de Jesús Hubo muchos que no creyeron Aunque el milagro estaba mostrando el poder Era evidencia No creyeron Pero también vamos a encontrar que Muchos si creyeron en la divinidad de Jesús Y lo aceptaron como Mesías Siempre vamos a encontrar A los dos tipos de personas Los que creen Los que aceptan a Jesús como Mesías Y los que a pesar de las evidencias No creen Que tú Y yo seamos de esas personas Que creemos en Jesús Si hemos visto un milagro Alabemos su nombre Si no lo hemos visto Tengamos fe Que Dios siempre está Haciendo lo mejor Por cada uno de sus hijos Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!